Bueno, Nelson, ante esta situación que se ha dado después de las PASO, bueno, usted como comerciante reconocido en la ciudad de Posadas, ¿cuál es la situación en los supermercados, con temas mercadería, aumento de precios, remarque, que se está hablando mucho en otros lados, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación, por cierto, es preocupante. Todos sabemos que ante esta situación cambiaria, el aumento se produce en los precios. El traslado no es el mismo porcentaje que sube el dólar, pero sí hay un aumento que todas las empresas nos están pasando a partir del día de ayer que va entre un 10 y un 15%. En algunos casos, como el aceite y la harina, las ventas están suspendidas y nos están diciendo que aproximadamente para el fin de semana tendrían ya el precio definido en ese producto, siempre y cuando esto se establezca, ¿no es cierto?, las subas de ayer y se mantenga sin ningún otro tipo de variación. En general, las mercaderías, principalmente lo que es comestible, están en el aumento que hemos dicho, 10 y un 15% y la parte de limpieza, que sí es la que se ve afectada por el aumento del dólar en forma directa, pueden variar los aumentos después del producto, ¿no es cierto?, que este componente importado tiene. Pero no hay desabastecimiento, la gente tampoco se ha alargado a comprar porque no tiene suficiente dinero como para salir a llenar sus changos. Y lo que sí en la mayoría de los comercios ha desaparecido son las ofertas por PAC, porque están marcados con un porcentaje bajo. Entonces, el comerciante, ¿no es cierto?, para cubrirnos, lo que hacemos es sacar solamente las ofertas de las ventas por PAC. Y estamos actualizando, pero te vuelvo a decir, no es para alarmar a la gente, acá no es como algunos medios o alguien sale a decir que los aumentos son del 20% más, sino que nos estamos manejando con las listas de precios que mandan las empresas, que es entendido, es un 15%. Esto tiene que ver, bueno, lo decía, restricciones, restricciones todavía no hay más allá de, por ahí no se va a poder comprar más por PAC o ofertas por PAC, por ejemplo, en grandes cadenas o como la que usted tiene que suele tener algunas también. Claro, el tema también, esto responde a una cuestión de que nosotros tenemos que cuidar nuestra mercadería, o sea, no se ha sacado ninguna mercadería de góndola, no hay desabastecimiento ni faltantes hasta el momento, y creo que una semana tampoco va a terminar ya faltante, porque es un proceso de recomposición de la mercadería, del stock, que lleva más que eso, lleva 15, 20 días. Lo que sí es importante es el aumento que ha habido en la carne, que ya hubo la semana pasada, antes de la movida económica esta, que había andado entre un 5 y un 7%, y este lunes volvió a subir nuevamente, principalmente la vaca, que es el ganado que se está exportando, que están llevando los chinos, y eso afectó, sí, el precio en las carnicerías de todos los lugares, ¿no es cierto?, que anduvieron entre un 15 y 20 pesos por kilo el aumento. ¿Y tiene límites para comprar un tipo de mercadería tampoco? Algunos lugares los podrán hacer, pero este no. Eso ya es por cuenta de cada comerciante, o sea, obviamente que si un comerciante tiene una mercadería que está fuera de precio, trata de sacarle de góndola o no reponerla si ve que tiene mucha rotación, pero por eso te digo, es preocupante la situación si vuelve a aumentar el dólar, si se vuelve a desmadrar la economía para nosotros, porque también tenemos que cuidar nuestros stocks, ¿no es cierto?, y ese justamente es el problema que tenemos hoy. ¿Y los programas que hay acá en Misiones y tienen que ver con los ahora famosos que se conocen, digamos, de algún modo pueden hacer que sea más leve si se quiere la palabra, el aumento, el golpe al bolsillo de la gente, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿O va a ser indiferente? ¿No lo va a significar nada? Que se mantengan esos planes. Esto está ayudando muchísimo, justamente hoy miércoles, día de la hora carne, y se nota que la gente se acerca a comprar la carne porque tiene un 10% de descuento. Los otros planes de la hora góndola también vienen funcionando, o sea que la gente se viene manejando en nuestro comercio, en nuestro ruido alimenticio con todos esos planes. Lo único que vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el nuevo precio de la harina que ya surgió el mes anterior y no se corrigió, es el tema del precio del pan. Es decir, creo que sí vamos a, seguramente va a tener que haber alguna variación. Bueno, ¿usted qué espera o qué imagina, qué opinión tiene de lo que puede pasar en estos días, digamos, es optimista, está preocupado por demás de lo que ya nos dijo, digamos, qué es lo que siente usted como comerciante reconocido? Bueno, nosotros estamos muy preocupados porque hemos atravesado ya crisis como esta, que fue la del 89 y la del 2000. Por eso digo, ojalá y el gobierno tome cartas en el asunto como corresponde, porque este es un problema financiero, justamente no es un problema de compra-venta de productos alimenticios, de la canasta familiar y del mercado interno, no es un problema financiero que sí afecta en forma directa. Por eso usted decía, esperamos que esto se tome medidas y se frene aquí porque si no sí va a ser muy complicado. ¿Y eso espera que se pueda dar en cuánto? ¿Una semana, unos días? ¿Va a ser así un tiempo permanente de certidumbre de acá a las elecciones de octubre? No, 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 no. Acá el gobierno tiene que poner un freno a esto en el curso de esta semana y la semana que viene. O sea, esto no puede seguir aumentando en demasía el dólar ni teniendo estos problemas económicos que estamos teniendo. O sea, porque si no vamos a entrar en hiperinflación y eso es lo que nosotros no queremos. Dentro de todo un aumento de un 10, un 15% es el que se venía produciendo hasta hace dos, tres meses atrás. Y todos sabemos que la última quincena de julio estábamos todos contentos. ¿Por qué? Porque muchas empresas multinacionales que tenían inflado sus precios habían acomodado. Había habido ofertas, ofertas lácteos, ofertas limpiezas. Eso empezó a haber justamente en la segunda quincena de julio y ahora con esta inflación y el dólar que se fue a casi 65 pesos, bueno, se pierde todo eso.